Música Que durante esta semana el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora creó el Movimiento Nacional por la Defensa y la Transformación Revolucionaria de las Empresas Públicas para seguir avanzando en todo lo que hemos señalado en distintas oportunidades desde el Partido Comunista de Venezuela. Nuestra firme posición de avanzar en defensa de esas empresas que han sido nacionalizadas, de esas empresas que han sido recuperadas por los trabajadores y trabajadoras por supuesto con participación del Estado venezolano y que hoy se pretende desde distintas tendencias, desde distintas corrientes reprivatizar y privatizar reprivatizar todas aquellas que han sido nacionalizadas a lo largo de estos años conquista en su gran mayoría de las luchas de los trabajadores y trabajadoras en esas empresas porque no se paralicen porque no sean entregadas al gran capital y por supuesto en contra de aquellas que hoy se pretenden privatizar reafirmamos entonces nuestra firme posición de lucha en contra de esas tendencias entreguistas que hoy pretenden aplicar una política señalando que ha sido una política de fracaso que ha sido una política errada que ha sido una política equivocada y que ha generado gastos y costos al Estado venezolano nosotros hemos señalado y reiteramos firmemente el Partido Comunista de Venezuela considera que esa política ha sido una política correcta para los trabajadores y trabajadoras que han luchado por la nacionalización y por el control de esas empresas lo incorrecto lo incorrecto ha sido la falta de control la falta de supervisión la falta de canales de participación de los trabajadores y trabajadoras para una gestión bajo un modelo de control obrero y popular lo incorrecto lo incorrecto que después